El municipio del Gigante está localizado en la parte centro-oriental del territorio huilense, sobre la troncal del Magdalena, entre el Cerro Matambo y la Cordillera Oriental. Y es precisamente en la Cordillera Oriental donde se encuentra el Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, que además de ser otro factor de identidad municipal, es una estrella fluvial que aporta para el caso de Gigante los nacimientos de las quebradas La Onda, la Riolora y la Guandinosa, así como otros afluentes que aportan a estas cuencas principales. Esta riqueza hídrica y climática posibilitan condiciones favorables para la producción agropecuaria, especialmente en café, frutales, ganadería y en las zonas bajas el cacao, el arroz, tabaco, entre otros. Sin embargo, y a pesar de existir un plan de manejo del páramo de Miraflores, el uso indiscriminado de sus recursos desequilibra los factores ambientales que sostienen este gran ecosistema de donde también hace parte el hombre. La tala indiscriminada de árboles y el drenado de humedales han generado desplazamiento y puesta en riesgo de especies animales y vegetales, pero también ha causado la disminución considerable de los caudales de los diferentes afluentes hídricos, poniendo en riesgo incluso la viabilidad del acueducto municipal. Aunque el plan de manejo del páramo establece la zona por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar como zona de recuperación ambiental para la protección, son frecuentes las denuncias ante las autoridades ambientales por talas y usos no permitidos como el cultivo de frutales y ganadería. También los cultivos ilícitos son generadores de destrucción ambiental. Frente a este complejo conflicto, la institucionalidad ha aplicado algunas estrategias como el alineramiento del páramo y cerramiento de humedales de gran importancia hídrica para el municipio que lidera la CAM. Pero también la compra para la protección de un predio de 1.500 hectáreas por el Comité de Cafeteros y otros seis predios más por parte del municipio que permiten el aislamiento de zonas que anteriormente venían siendo usadas para la explotación agropecuaria y que hoy se convierten en zonas de reserva forestal. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Si no hay un involucramiento de las comunidades que habitan el páramo, o sea de todos los giganteños, para actuar conscientemente en la utilización que hacemos de sus recursos, seguiremos desestabilizando este ecosistema con consecuencias irreparables en el mediano plazo. Y que hoy ya vemos como la inclemencia del verano y las torrenciales lluvias que al no tener retenedores naturales se precipitan por las cuencas ocasionando las grandes crecientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!